Para crecer tu cuenta de Instagram tenés que publicar 5 veces por día, tenés que publicar 80 historias por día, tenés que publicar videos bailando como en TikTok, tenés que mostrar lo que estás comiendo, tenés que mostrar lo que estás bebiendo, tenés que mostrar lo que estás bebiendo, tenés que mostrar lo que estás cagando. ¡No! Pura mierda todo eso. Para crecer tu cuenta de Instagram no es necesario hacer todo eso. Lo único que es necesario hacer es que uses las redes sociales de forma inteligente y estratégica. Y en este video voy a enseñarte exactamente cuál es el tipo de contenidos que tenés que publicar en tu cuenta de Instagram y además cuál es la estrategia por detrás para que alcances la marca de 10.000 seguidores lo más rápido posible. Hola, mi nombre es Bruno Acosta y quiero darte la bienvenida al mayor canal sobre dibujo, monetización y ventas exclusivamente para artistas visuales. Mi misión es enseñarte todo aquello que no te enseñan en la Universidad de Bellas Artes, que es cómo vender, cómo monetizar y cómo mostrar tu trabajo de la forma correcta y estratégica para lograr la máxima visibilidad posible. Y todo esto directo al grano y de forma estratégica. Así que si esto es justo lo que estabas buscando te invito a suscribirte y además a activar la campanita para no perderte ninguno de mis contenidos. Existe siempre un equilibrio porque estar publicando todos los días, 5 veces por día, como dije antes, 80 historias por día, pero sin tener una estrategia precisa de cuáles son los tipos de contenidos que hay que publicar específicamente, con qué frecuencia además. Vamos a llegar a un agotamiento mental, va a llegar a un punto en que vamos a desesperarnos porque no, hoy tengo que publicar 3 veces por día, mañana tengo que publicar 3 veces, 80 historias. Va a llegar un momento que vamos a explotar de tanto agotamiento que vamos a tener, vamos a estar haciendo las cosas por impulso ya. Entonces, ¿qué es lo que te propongo en este video? Que pienses un poquito, que pienses más de forma estratégica. ¿Cuáles son los tipos de contenidos que tenés que publicar específicamente para generar más interacciones, generar viralización de ese contenido y de esa manera atraer más seguidores? Y además de seguidores, personas que pueden terminar comprando, pueden terminar monetizando tu trabajo. Vamos a entender algo primero, ¿cómo es que Instagram monetiza su red social? Porque al fin y al cabo, Instagram es algo gratuito, tú no estás pagando para usar la plataforma Instagram. Cuando registraste a tu usuario, no necesitaste pagar absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es que hacen para ganar dinero? ¿Cómo la empresa, cómo Mark Zuckerberg hace para ganar dinero a través de Instagram, a través de Facebook? Básicamente, mostrando publicidad, o sea, le ofrece su plataforma a los anunciantes para mostrarte publicidad a ti y mostrar publicidad a todos los usuarios de Instagram. Las empresas contratan la plataforma de anuncios de Instagram y Facebook para mostrar publicidad. Y es de esa manera que tanto Facebook como Instagram monetizan la red social. Y para que la red social muestre anuncios a los usuarios, a sus usuarios, a las personas, ¿qué es lo que tiene que suceder? Los usuarios tienen que pasar la mayor cantidad de tiempo dentro de las redes sociales. Cuanto más tiempo los usuarios pasan dentro de la red social, más anuncios se les puede mostrar y, por consecuencia, más dinero, Mark Zuckerberg termina ganando. Entonces, ¿qué es lo que más valora Instagram en los contenidos que publican todos los creadores de contenido que usan esa red social? Instagram valora aquel tipo de contenidos que generan retención de los usuarios dentro de la plataforma. O sea, esos contenidos que hacen con que las personas pasen más tiempo dentro de la plataforma. ¿Cuáles son esos contenidos? Carruseles, imágenes, donde hay texto que la persona tiene que parar para leer el texto. Videos, principalmente los videos en cámara rápida que generan, enganchan mucho con nuestra atención, ¿verdad? Pretenemos mucha atención a esos videos porque son entretenidos de ver todos aquellos contenidos que hagan con que los usuarios de la plataforma pasen más tiempo dentro de ella. Van a ser impulsados. Instagram va a dar puntos a ese tipo de contenidos y va a hacer que viralice más, va a hacer que se muestre a más y más personas. ¿Cuál es tu objetivo si tú querés crear contenidos más virales? Crear el tipo de contenidos que va a hacer con que las personas pasen más tiempo dentro de la plataforma. Básicamente, tú tenés que pensar que los usuarios van a estar siempre deslizando con su dedo viendo el feed de Instagram. Entonces, ¿cuál es el tipo de contenido que viraliza más? Es aquel contenido que el usuario golpea el ojo, llama la atención, sea por los colores, por el texto o por el contenido propio que hay dentro de esa publicación. Llama la atención y hace con que pare de deslizar y retenga su mirada. Por eso, retención, retenga su mirada para consumir ese contenido. Cuanto más tiempo se prolongue el contenido que está mirando el usuario, o sea, el usuario está durante un minuto mirando la publicación. Cuanto más tiempo de retención, mayores son los puntos, más puntos va a dar Instagram para esa publicación particular y la va a empezar a mostrar para más personas. Para incluso personas que no te siguen. Obviamente que los hashtags son importantes, obviamente que publicar con cierta frecuencia es importante. Pero, más allá de pensar que tengo que publicar 5 veces por día, es interesante que pienses que tenés que publicar menos porque calidad es más importante que cantidad. Pero ese menos tiene que ser de publicaciones 100% estratégicas. Todas las publicaciones que tú hagas en Instagram tienen que ser inteligentes y estratégicas. Tienen que tener un motivo por detrás. Por ejemplo, esta publicación que hice recientemente en mi cuenta de Instagram, que es un mini tutorial, una especie de mini tutorial de cómo dibujar un ojo en estos pasos. ¿Qué fue lo que pensé cuando diseñé esta publicación, cuando hice este dibujo? Yo pensé que cuando el usuario mirara esta publicación, parara todo lo que está haciendo y fuera a buscar sus materiales de dibujo para intentar reproducir el dibujo de este mini tutorial. Entonces, vamos a suponer que el usuario está deslizando con su dedo en el feed, va a golpear el ojo en esa publicación, va a ver que es algo que él puede reproducir, algo que él puede hacer. Va a buscar sus materiales y mientras eso va a estar la publicación abierta y va a intentar hacer el dibujo con la publicación abierta. O sea que Instagram cuenta eso como retención del usuario dentro de la plataforma. Por eso que esta publicación me fue tan bien. Es una de las mejores publicaciones que hice en mi cuenta de Instagram. Podemos ver que no es algo súper elaborado. Fue algo que lo hice en cuestión de 30 minutos. O sea, más allá de la cantidad de cosas que nosotros subimos en Instagram, es importante que pensemos de forma más estratégica. Ok, además, otro consejo que te doy parecido a ese tipo de contenidos es que subas tutoriales, que estés además subiendo carruseles, que uses texto también en las imágenes. Porque todo eso va a hacer que los usuarios retengan la atención. O sea, paren todo lo que están haciendo para ver tu publicación. Y eso para Instagram cuenta muchos puntos, bueno, que le va a dar a tu publicación. Por eso que mi consejo en este video es que pienses de forma estratégica e inteligente. Que dejes de pensar que tenés que publicar 80 historias por día, 5 publicaciones por día. Y que comiences a pensar justamente de forma estratégica. Publicar menos, pero publicar de forma inteligente. Ah, y otra cosa más antes que me olvide, que es importante también, es que tú incentives la interacción de tus seguidores, de tu audiencia, con tus publicaciones. ¿Qué significa incentivar la interacción? Significa pedirles directamente que dejen un comentario, que le den al me gusta, que guarden la publicación, que la compartan en sus historias. Todas esas acciones, tú tenés que incentivar, motivar a tus seguidores a que las hagan. Justamente escribiendo en la descripción de cada publicación esos comandos. Por ejemplo, tú subís un dibujo, podrías escribir en la descripción de tu publicación. Hey, ¿te gustó este dibujo? Compartí esta publicación en tus historias para ayudarme a mostrarlo a más personas. O etiqueta a un amigo que le gustaría ver este dibujo. Dale me gusta. Comenta qué otra cosa te gustaría que dibujara. Guardar esta publicación para verla después. O sea, todos esos comandos nosotros le damos a nuestros seguidores para generar engagement, interacción dentro de nuestra publicación. Entonces, básicamente son esas dos cosas las que Instagram valora. La retención de los usuarios mirando esa publicación. O sea, retiene la atención del usuario. Y además, la publicación que genera engagement, interacciones. Si nosotros logramos crear una publicación que retenga la atención y que además genere interacción, que las personas comenten, compartan, guarden y le den me gusta. Eso es un contenido. Eso es la fórmula para crear un contenido viral dentro de esta red social. Y obviamente que si nosotros logramos crear contenidos virales, vamos a obtener muchos más seguidores en menos tiempo. Ahora, si te gustaría continuar aprendiendo estrategias más avanzadas y aprender también a monetizar tu trabajo artístico utilizando las redes sociales, te sugiero que veas una presentación que armé tocando el enlace, haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este video. No olvides también darle al me gusta si te gustó este video, compartirlo con algún amigo o artista al cual tú pensás que este contenido le podría ayudar. Y también no olvides dejar un comentario sobre qué otro asunto o qué otros asuntos te gustaría aprender en un próximo video. Espero de corazón haberte ayudado y espero también muy pronto verte en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!